Hola, hoy les enseñaré a hacer unas riquísimas bolitas de yuca rellena de queso con esta salsa increíble de guacatay. Para poder ver más recetas no se olviden seguirnos y darle clic a la campanita. Una vez peladas las yucas, lo vamos a llevar a zancochar. Mientras va zancochando la yuca, vamos a empezar a hacer nuestra crema de guacatay. Vamos a empezar cortando el ají amarillo. Bueno, en esta vez no lo vamos a hacer picante, pero si quieres hacerlo picante, vas a hacerlo también con las pepitas del ají. Vamos a empezar dorando el ají amarillo. Mientras que va dorando, vamos a rallar un poco de queso. Pueden utilizar queso suizo, dambo o mozarella. En la licuadora vamos a poner el ají amarillo que hemos dorado, el aceite, el ajos y vamos licuando. No se preocupen que todos los ingredientes van a estar en la descripción. Agregamos una cuchara de mostaza y el guacatay. Agregamos la galleta, un poco de ajinomoto y de orégano y leche al gusto. Agregaremos un poco de pimienta y un poco más de sal. Esta crema es súper rica y si le agregas las pepitas del ají amarillo, tiene un picantito que queda excelente en esta crema. Una vez que esté zancochada la yuca, vamos a aplastarla, quitándole la hebra que tiene en su interior. Agregamos sal y agregamos un poco de aceite. Una vez que esté todo bien mezclado, vamos a estar aplastándolo con nuestras manos y vamos a rellenarlo con un poco de queso. Vamos a formar una pequeña bolita para luego pasarlo por esta harina de maíz. Si no tuvieran harina de maíz, pueden pasarlo por harina sin preparar, por almidón de maíz o almidón de papa. Para que quede más consistente, yo lo llevé al refrigerador por media hora o una hora. Y listo, vamos a calentar primero el aceite. Una vez que ya está caliente, vamos a bajarlo a fuego medio para que podamos freír bien nuestras bolitas de yuca y adentro el queso pueda derretirse mucho mejor. Y listo, acompañamos estas bolitas de yuca con esta deliciosa crema de guacatay y créenme que les va a encantar. Para esta y más recetas, no se olviden de seguirnos y darle like.